Sergio Rodríguez, el mismo que me daba el mensaje anterior, dice Hueco candidateándose para la tele en Mentiras Verdaderas. El hueón está revolado hablando hueás tratando de mantener el tema Dios gay de moda. Lo que está manifestando Sergio Rodríguez, que es Sergio en bajo 006, es un punto de vista que existe. Por eso lo señalamos. Lo que él piensa Sergio es lo que piensa también un porcentaje de la sociedad. Que no está de acuerdo con que existe gente que tenga gustos o intereses diferentes. Primero que nada, primero que todo, yo estoy bien alejado de la televisión, fíjate. Yo estoy acá apoyando una causa, apoyando la ley de antidiscriminación, apoyando a la gente que se siente desprotegida. Estoy aquí por algo, por el país, en verdad. Por dar a conocer mi caso de discriminación, no por figurar, de hecho, nunca quise farandulizar esto. Se me llamó de un montón de programas de farándula. Y que no sé por qué tienen que dar una crítica respecto, porque no pueden abrir un poco más su mente. Gracias.